Hola, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Leancy Lee. Mi canal de YouTube es My Hair, Mi Cabello Leancy y mi página en Facebook es My Hair, Mi Cabello Leancy Lee. En este día les quiero hablar de algo que me ha sorprendido. Y si yo les digo que es bueno, es porque lo he probado, lo he hecho conmigo misma y he visto el resultado también en mis familiares y en clientes. Y cuando les tengo que decir algo, yo soy tan fea como tan franca, se los voy a decir de hacer. Me gusta, me gusta o simplemente no me gusta, no lo vuelvo a comprar, no lo vuelvo a usar jamás en la vida. Así se los voy a decir de verdad. Hoy les quiero hablar de un shampoo que me ha sorprendido en gran manera, aunque la línea que corre este shampoo ha reformulado, ha renovado, ha puesto nuevas fórmulas y es súper bueno algunos de ellos porque algunos realmente no. Pero este que les voy a hablar hoy me dejó completamente fascinada. Es súper, súper de bajo costo, súper barato. Se puede conseguir en las tiendas como Kmart, Walmart, Target, en farmacias, en casas de belleza o beauty supplies, como le quieran llamar o como se llame en su país. Y les déjenme decirles que estoy fascinada, me gusta. Es contra el frizz, o sea, lo que causa que el pelo se separe, se ponga feo y contra ese cabello que es medio rebelde para manejar, es para ese tipo de cabello. Mi cabello es extremadamente resecoso. Este shampoo me ayudó muchísimo. No me lo dejó grasoso, ni me lo dejó acertoso, ni me lo dejó pesado. Bueno, lunes y martes estuvo lloviendo aquí donde yo resido en New York, en Nueva York, y el pelo se me quedó bien, no se me alteró, no se me dañó, no se paró. No estoy expuesta afuera, pero tuve que salir. Eso sí, me puse mi gorro, me puse mi coat, pero estaba lloviendo bien fuerte. El cabello no se me dañó. Claro, no se mojó, pero tampoco se dañó. Porque siempre como que coge un poquito de aire, come un poquito de humedad, el resto del cabello que queda expuesto, para nada. Mi cabello quedó igual como lo tenía. Me encantó, de verdad que sí, lo recomiendo. Antes de decir, lo vuelvo a comprar o no lo vuelvo a comprar, me gusta o me deja de gustar, les quiero decir que es de la marca Suave, Keratina Infusion, que es la marca suave que es una mezcla con queratina. Es este, de la línea dorada con la tapita negra. Que por cierto, en otro video estaba hablando y yo dije, me quedó sorprendida porque he probado de la misma línea dorada con negro y el cabello me quedó horrible, no me gusta, no me desenreda, es una cosa fatal. Pero siempre también digo, si a usted le funciona, si a usted le está ayudando, si a usted le viene bien a su cabello, no lo deje de usar porque yo dije que yo no lo usaba. Ahora, sígalo usando, ¿me entiendes? Ese es en su cabello, yo estoy hablando de en el mío y en los resultados que yo estoy viendo. Porque si yo tengo una clienta que no le funciona este shampoo, yo se lo voy a decir, el shampoo no te está ayudando en tu cabello. Hay veces que hasta le sacan caspa a uno de lo mal que trata tu cabello. Así que si yo veo una cosa así, yo lo voy a decir, ¿me entiendes? Ahora, probé este shampoo, lavé una cabeza con él, lavé la cabeza a alguien y al tacto sentí la diferencia entre, el shampoo está suavecito, lavé la cabeza, el cabello queda limpio, huele riquísimo. La mayoría de los shampoos huelen delicioso y eso no se puede negar. Por la nariz no se sabe si un shampoo es bueno o no. El shampoo se sabe si es bueno o no cuando usted lo prueba en su cabello o si usted está acostumbrada a tocar el shampoo, a bregar con el shampoo, al tacto. Cuando usted sienta eso en un cabello, usted va a saber si es bueno o no. Así de sencillo. Cuando usted ya está acostumbrado, cuando es una cosmetóloga, una beautician, una persona que lava la cabeza, que sabe si el shampoo te ayuda, se sabe al tacto. Ahora, el shampoo, buenísimo, te deja el cabello limpio, huele riquísimo, como esas medicinas para baby que huelen como a chicería, cereza. No huele tan exagerado como eso, pero huele rico, rico de verdad. Te deja el cabello limpio y hasta ahí estábamos bien. No me enredó el cabello, que los shampoos que son baratos y malos te enredan el cabello. A mí no me enredó el cabello. Y esa parte me gustó. Ok, está bien, estamos bien hasta ahí. Este shampoo es para suavizar, para quitar el frizz del cabello, para que el pelo quede más manejable, y para cabellos rebeldes, etc. Este shampoo es para eso y se supone que te deje el cabello suave. Y lo que me hizo en mi cabello, yo lo voy a decir, me encantó. El shampoo, hasta ahí estamos con el shampoo. Ahora vamos con el conditioner de la misma. ¿No se puede usar diferentes cosas? Ok. Estoy de lo más bien conditioner. Me toca hacerme conditioner en el cabello. Estoy hablando de en el mío. Cuando eche mi mano, huele bien, todo bien, está suavecito, no está muy espeso, no está muy aguado. Me lo unté en mi cabello. Ay, les digo que eso fue como mantequilla. Me encantó, me lo puse en mi cabello. Inmediatamente mi cabello bajó suavemente. Con el agua se sentía suave. Pude pasar mis dedos por mi cabello. Se desenredó de inmediato, aunque yo no tenía mi pelo enredado. Trato de siempre tener mi cabello bien desenredado. Pero cuando uno se lava la cabeza, se enreda un poquito y pude pasar mis dedos a través de mis manos, de mi cabello. Fue magnífico. Me encantó. Me gustó de una manera tremenda. Este, es un producto baratísimo y la fórmula de esta infusión de queratina, queratina infusión de suave, botella dorada, tapita negra, me encantó. No tengo quejas de él para absolutamente nada. De verdad que sí. Si me vienen a preguntar cuál de los dos usaría si me quedara sin uno de ellos, yo prefiero quedarme sin el shampoo. El conditioner se puede usar con otro shampoo. Si algunas veces pasa eso, se acaba algo primero que el otro, que el otro producto. Preferiría que se me acabara el shampoo antes del conditioner. No se necesita mucho conditioner, de verdad que no. Para personas que tienen poco pelo, así como yo, el cabello se te ve súper bonito, se te ve con volumen, no se ve caído, no se ve pesado. Pero deja, eso sí, la única queja que tengo en esa parte es que lo deja un poquito seco. No reseco, pero sí seco. Así que si lo va a usar, recomiendo que tenga, creo que vienen los aceititos, vienen de coco, vienen de otro, con la línea de suave. Con una gotita, dos gotitas es suficiente. ¿Me entiende? No es tampoco que se vuelva loco echando ese aceite. Con una o dos gotitas es suficiente. No se eche tanto producto porque eso lo que hace es que le pone peso al cabello y no va a ver la diferencia entre cómo usted lo tenía a cómo lo quiere y cómo lo tiene. El conditioner me encantó. No he visto el deep condition, ni living condition, ni crema para eso. Pero si lo llegara a encontrar, les garantizo que lo compro porque este en específico me encantó. Yo hice un video con respecto a otro de esa misma línea dorada con la tapita negra que lo que me dio fue ganar de llorar. Ante Dios se lo digo, no puedo con él nunca jamás. Lo veo y hasta cambio la vista. Pero esto de queratina, y yo no soy fanática a los productos con queratina. Se lo voy a decir desde ahora. Ustedes no me van a oír hablar mucho con respecto a productos con queratina porque anteriormente usé unos champúes y compré la línea entera y me dejaron el cabello que yo no podía. De verdad que no, eso no era lo mío. Una cosa horrible. No voy ni a mencionar el nombre porque no es necesario, no tengo con qué demostrarlo aquí. Pero este lo recomiendo. Si tiene poco cabello, si su cabello es rebelde, si su cabello es reseco, si su cabello le da el frizz y siempre está como así que no hay quien lo baje por nada, que tiene que untarse mucho aceite, que tiene que untarse diferentes cremas, que el cabello no quiere hacer lo que usted quiera. Ahora, este champú me ha dejado sorprendida completamente para el cambio mío fue completo y total. Y yo estoy usando otro champú así que puse un stop porque quería comprobar si funcionaba en mi cabello. El otro que yo uso ya yo lo he mostrado otras veces y voy a hacer un video solamente de él para que así también lo puedan ver. Se me hace un poquito difícil encontrarlo, pero de que yo lo encuentro, lo encuentro. Pero con este, que este es la tienda que yo creo que no se va 4 dólares menos cada botella. Creo que ese me costó el set, 6 dólares quizás hasta menos. Y le digo que no voy a pelear con él. Si lo tengo que comprar, lo voy a comprar de nuevo. Si lo encuentro, si se me acaba, puede ser que lo compré de nuevo. Si lo encuentro, lo voy a comprar. Si encuentro otros productos de esa mismo, de Keratina Infusion, lo voy a comprar. Y no me voy a quejar. Me encantó. Honestamente, esa es mi sincera y honesta opinión. Se los voy a mostrar una vez más. Estos son el champú y el conditioner. Los únicos dos productos que he conseguido con respecto a esa línea de Infusion, de Keratina, de Suave. Espero que hayan aprendido algo. Esa es mi opinión con respecto a ese champú. Estoy muy contenta con él. Ya lo he usado varias veces. No hago primeras impresiones porque siempre hay que darle oportunidad a los productos. Algunas veces no estamos en el día exacto para que nos quede bien lo que queremos. Sea maquillaje, sea champú, sea condición, sea lo que sea. Yo no hago eso. Yo hago lo que yo pruebo y lo pruebo varias veces hasta que sé que me funciona. Si no me funciona, se los voy a decir tan feo, como tan franca. Dios los bendiga. Sea positivo. Mire todo con una vista positiva. Sonría. Deje que su luz brille de adentro hacia afuera. Si usted no ha aprendido nada con estos videos, lo lamento mucho. ¿Verdad? Hago lo mejor que puedo. Si ha aprendido algo, suscríbase. Dele dedito hacia arriba. Déjeme su comentario, preguntas y sugerencias. Aquí estamos para ayudarnos los unos a los otros. Si le caigo mal. Ese no es mi problema. Es eso. Yo no tengo enemigos. De verdad que no. Si no le gustan los videos, no los tiene que ver. Porque en verdad, ¿para qué? Ahora, recuerde que usted es especial, única, bella, preciosa. Sea valiente. Sonría. Sigue hacia adelante. No deja que nadie lo humille ni lo pisotee porque no estamos para eso. Somos todos iguales. Quiérase y deje quererse para así poder amar a los demás. Cuídese mucho y hasta la próxima, mis amores. Bye.